Te iba a preguntar por tu compañero Andrés Zaragoza, que es mi ex profesor, sobre la teoría que tiene, bueno, la propuesta de los regentes cosmológicos, un poco qué opinas sobre ese tema, porque a mí cuando lo escucho me encaja bastante, tiene mucha lógica, pero quería ver un poco qué opinabas, si te cuadra un poco lo que dice, etcétera, tu opinión personal, vamos. Lo he hablado un poco con él y claro, discapamos obviamente en algunos puntos en cuanto a la cosmovisión, en cuanto a la potencia o fuerza que puedan tener algunos asteroides, estamos de acuerdo ambos en que el hecho de que existan 12 signos y no existan 12 planetas correlativos es algo que desencaja. Entonces ha buscado él, de alguna manera, compensar y buscar una forma de, con los cuerpos celestes ya conocidos, completar el sistema de regencias. Sin embargo, claro, para mí el sistema clásico sí que me encaja muy bien a diferencia de él, o sea, para mí creo que ese sistema de doble regencia tiene una cierta concordancia, tiene una cierta lógica y cuanto más lo he estudiado, más lo he entendido. Entonces claro, para mí algunas de las regencias que él está poniendo creo que en parte son válidas, pero en otro nivel. O sea, en astrología existen muchas maneras, como hemos dicho, de clasificar el zodíaco, de dividirlo. Por ejemplo, podemos utilizar diferentes tipos de decanatos, decanatos caldeos, decanatos toloméicos, decanatos de morín, tenemos mansiones lunares, y cada uno pone el énfasis en un área determinada. El sistema que él está proponiendo, desde luego, está llevándose a determinadas sutilezas, hacia matices y a cuestiones muy complejas. Así que puede ser que ese modelo sirva poco, por ejemplo, para astrología mundial. Para las predicciones de astrología mundial, pues el modelo clásico funciona bastante bien, sobre todo si le agregas Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, bueno, me parece un ejercicio filosófico muy interesante, se puede debatir, no me cierro a que pueda ser auténticamente real y perfecto, pero de momento aún no lo puedo comprar, porque tendría que hacer muchas comprobaciones. Pero bueno, yo siempre valoro y respeto mucho que alguien se atreva a pensar, a ir más allá de lo que le han dado y a masticarlo, y entonces en ese sentido, para mí, yo siempre se lo digo a él, yo valoro los huevos que le están echando, de ser capaz de confiar y apostar por tu prioridad y teoría y exponerla. Que esté bien, esté mal, que sea parcialmente correcta o parcialmente incorrecta, sea como sea, para mí es valioso y desde luego digno de respeto. Pero si tuviera que entrar al detalle de cada cosa, podría debatir algunos puntos. El tema de las casas, ¿estabas sacando un libro que vas a sacar en breve? Porque es bastante importante, ¿no?, en las casas, en la astrología. Pero para ver si tienes alguna novedad con el libro o algo. Sé que están esperándolo la gente. Sí, sí, claro. Debido a la actividad que tengo, claro, el poco tiempo que tengo libre y me voy a poner a escribir ahora, la verdad es que me da muchísima fuerza y estoy muy cansado. Claro, es decir, entre ya, solo cada día, contesto un mail al día, más o menos, porque es que no puedo más. Entre los miles de Telegram y WhatsApp, tengo una lista de cientos y cientos de mensajes por leer. Yo no digo ya ni por contestar, porque a la mañana no se puede ni contestar. Solo por leer y se van acumulando. Si cuento todos, entonces, claro, el libro está ahí un poco aparcado y está casi, casi hecho, pero le faltan algunos puntos. Y además, cada día que voy reflexionando sobre el tema, voy descubriendo cosas nuevas, incluso sobre las casas. Entonces, cada cosa que escribo, digo, la puedo mejorar un poco más en una semana. Entonces, ya cada vez que voy a revisarlo, cambio alguna cosa porque creo que la he mejorado. De hecho, cada día estoy simplificando más el modelo y creo que lo puedo bordar. Puede quedar algo muy chulo. Bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar así de ocupado? ¿Tú crees que aguantarás siempre que haya este ritmo? No, hombre, siempre no, pero no le quiero poner fin. Como estoy en una dinámica de casa 12, depende mucho de la demanda, depende mucho de la resistencia. Yo psicológicamente me encuentro muy bien y muy motivado, con muchas ganas. Y también depende de las necesidades, de lo que vea, de las señales. Y de momento las señales es un río, un flujo, un excomunal. Veremos qué pasa ahora en marzo con Plutón en Acuario y con Saturno en Pisces, porque Saturno se me clava en el ascendente, Plutón se me clava en el Sol. O sea que aquí hay un punto importante de toma de decisiones. Entonces veremos qué señales tengo, pero me da que se me va a pedir todavía más compromiso y más implicación y no menos. O sea que las sensaciones que tengo no es que vaya a menos, sino que va a ir a más. Vale. Bueno, te iba a comentar a veces con mis amigos y gente así cercana o con unos ejercicios de telepatía, adivinar números, colores. Y me sorprendo a veces el grado de éxito, sobre todo al principio o cuando es más así espontáneo. Y me acuerdo que dijiste que cuando lleva una carga emocional es como más fácil recibir las señas. De hecho, la gente que tiene más éxito pues tiene Luna, Júpiter en Cáncer ascendente o Luna en Pisces o Sol en Pisces en Casa 12. Quería preguntarte si astrológicamente se puede ver un poco quién tiene esa facilidad con lo sutil. Supongo que es el elemento agua o sea alguna cosa más. Sí, el elemento agua es lo que más y también a veces puede haber una relación con elemento agua y energía de aire o mercurio para que haya una conexión entre el mundo emocional y la mente. Claro, leer el mundo emocional siempre se requiere a mercurio como intermediación. Mercurio, para los no entendidos, es el que representa el sistema mental o lo que es nuestro cuerpo mental. Pero sí, cuando hay una carga emocional digamos que hay más cantidad de información y esta como que emite más ruido. O sea, es como si fuera un sonido mucho más alto con más decibelios con lo cual es más fácil captarlo que sin embargo si es un pensamiento pues vea, estoy pensando en el 3. Bueno, da igual que piense en el 3. Pero si para ti el 3 tiene una carga simbólica y emocional tremenda pues entonces es mucho más fácil que yo lo pueda captar y que el otro también lo pueda recibir. Así que sí, los signos de agua y todo lo que tenga que ver con una luna más dominante, más fuerte, una luna en cáncer por ejemplo, una luna en piscis, una luna pues eso con Júpiter en cáncer o con Júpiter en piscis, siempre tiene mucha más capacidad telepática que por ejemplo una energía de fuego que también lo puede tener pero de otra manera. Tanto la tierra como el fuego tienen una telepatía basada en otros parámetros pero no son exactamente los clásicos. O el fuego por ejemplo tiene que haber mucha exaltación, por eso el fuego necesita siempre situaciones en las que esté vivo de deseo que le apetezca mucho hacer algo. Entonces cuando el fuego está motivado la intuición se le dispara. Y la tierra cuando está cómodo, cuando está tranquilo, cuando todo le va fluido y sobre todo cuando tiene la sección de seguridad, por ejemplo cuando fluye el dinero, cuando fluyen los negocios, cuando todo está yendo sobre ruedas entonces la intuición se le dispara completamente. Entonces tiene que haber un ambiente de mucha comodidad y de todas las cuestiones materiales perfectamente resueltas. Eso por simplificarlo mucho. Pero al fin y al cabo cada uno necesita sentirse cómodo en su elemento para que la intuición fluya. ¿Y has visto alguna correlación astrológica, por así decirlo, entre gente que esté más despierta o que haya toreado estas situaciones que hemos vivido últimamente de una manera más... que no se haya comido el cuento, vamos? ¿Has visto alguna correlación astrológica, por curiosidad, en tu... En principio no. O sea, he visto muchísimos casos, porque prácticamente todos los consultantes que tengo son despiertos, por decir, el 100%. Y claro, han pasado muchos, especialmente desde 2020, pues unos 600, 700 y pico y realmente no he encontrado ningún paralelismo. O sea, en todos hay un paralelismo psicológico obvio, ¿no? Son todos un poco más duranianos, es decir, un poco más rebeldes de lo normal. Pero el elemento común es que casi siempre había un desarrollo personal ya desde hacía tiempo, una curiosidad, un interés, una empatía... O sea, eso sí que es un elemento bastante común. Valores más elevados de lo normal, inteligencia por encima del promedio, valentía por encima del promedio, honestidad por encima del promedio, gente que no se acaba de encajar demasiado bien en el entorno, pero no por falta de habilidades sociales, sino más bien por no sentirse escuchado, respetado o valorado. Esta es una pauta que se repite, por lo menos en mis consultantes, en un porcentaje muy amplio. O sea, la mayoría son personas intelectualmente muy hábiles, muy válidas, muy observadoras, muy empáticas, gente con mucha destreza, pero están en un entorno que no es recípro. O sea, tú cuentas tus historias y los demás no te escuchan. Entonces, claro, se sientes un poco, bueno, estoy haciendo el tonto y al final se acaban cohibiendo como mecanismo defensivo. Esto es quizá lo que más veo, pero con relación astrológica no la hay, lo cual me lleva siempre a decir que el hilo pedrío no está, obviamente, en la carta y que con cualquier carta uno puede despertar. No hay una configuración que te diga, con esto te sientas seguro. Digo, no, no va por ahí, no. Vale. Otra cosa que me ha dado por hacer un poco es, en los registros acásicos de, tanto como míos como de gente cercana, he ido viendo un poco que en sus vidas anteriores, pues, parece que repiten como energía. Se tiene una carta como si las días anteriores tuviese una energía similar a la carta astral actual. Y eso me da que pensar si o repetimos curso o elegimos tener esa energía varias vidas porque las dominamos o por qué. No sé, estoy ahí un poco investigando. No sé si tú sabes un poco, sabes algo del tema de si repetimos un poco curso la mayoría o elegimos tener la misma energía varias vidas. No sé, tu experiencia. Mira, lo que dicen los Vedas al respecto, y coincido bastante con ellos, es que la carta que tenemos es como la fotofinish residual de todo el karma acumulado que tenemos en la vida interior. O sea, si tú acabas la última vida así, por todo lo alto, con energía de subidón súper fuerte, pues, a lo mejor no haces con una sentencia sagitábil, por decir algo. Entonces, te has llevado, te has acabado con ese estado emocional, con ese tono vibratorio, con esa energía, con esa temática, y eso que ha quedado va a ser en gran parte el molde de lo que luego vas a tener. Entonces, quizás si tú en un registro acásico captas un poco cómo acaba esa vida, podrás entender que la onda que luego, tras la encarnación, en palma o en cadena con la siguiente vida, está representando en gran modo esa carta extra. O sea, yo creo que es una explicación bastante lógica, y también he llegado a una conclusión parecida, pues, por lo que, a la que tú has llegado, haciendo también esas regresiones, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con cómo acabas. Por eso, el cómo acabas una vida, si una persona, por ejemplo, tiene una vida muy loca, pero acaba con mucha serenidad, pues, a lo mejor en la siguiente empieza con una serenidad de Tauro, ya como mucho más relajado, mucho más hedonista, o se acaba, no sé, tendría que haber aprovechado mucho mejor el tiempo, haber disfrutado más, haber sido más responsable, pues, empiezas con una serenidad de Capricornio. O sea, es que creo que puede ir por ahí. Como yo, el último. Vale. ¿Cuántos cuerpos podemos encarnar al mismo tiempo? Porque una vez, creo que hablabas con Jessica de 28 Armas, y decía una cifra altísima que me sorprendió un poco. O sea, como que podemos encarnar al mismo tiempo muchísimos o algo así. ¿Tú sabes más o menos o has investigado esto? No te sabría decir el número, pero sí. Por lo que sé, es muy alto. Claro, el tema es, choca por nuestra experiencia aquí en 3D, donde ya bastante tenemos con estar aquí y ahora, y no distraernos, no descentrarnos. Pero realmente, el alma, y más bien el yo superior, se puede desdoblar tantas veces, que casi te diría que son muy limitadas veces. No sé si hay algún límite, y tal vez existe algún tipo de límite genérico, que más bien yo creo que sería como una estadística promedio. Pero creo que en algunos seres, el desdoblamiento puede ser prácticamente ilimitado. O sea, no creo que realmente sea finito, y prácticamente se puede decir que metafísicamente, hablando espiritualmente, hablando, todo es posible. Así que cualquier cosa potencialmente imaginable es porque desde la conciencia divina se ha hecho en algún nivel de realidad. Por eso, todo es técnicamente posible, pero claro, en este plano que nos interesa aquí, las cosas son bastante más limitadas. Y cuesta bastante romper los límites que nos encadenan a una serie de leyes, que por supuesto ya más o menos conocemos, y que claramente nos están limitando. Vale. Bueno, te voy a compartir una cosita y hacerte una pregunta, porque quería comentarte que yo investigué en su día, bueno, la marihuana. A los 30 o así, investigué y empecé a profundizar. Y la utilizo de vez en cuando, en modo vaporizado, introspectivo. Y creo que a mucha gente le ayuda a conectar con su yo superior o con planos más sutiles. Y sí que es verdad que no estoy muy a favor del uso que se le da como sociedad, que falta mucha información. Y es un poco desmesurado. Y también la manera de utilizarlo, que es combustionarlo, pues es una energía yin que a veces se abusa. Igual que se abusa del café, pues se abusa de eso. El equilibrio es importante. La pregunta que te iba a decir es tú, a nivel energético, ¿has podido ver cómo afecta el consumo de marihuana en el cuerpo energético? No he hecho demasiados testeos al respecto. Lo que sí que puedo, a veces lo que he hecho es canalizar sobre exactamente qué es lo que hace la marihuana, entendiendo un poco cuál es su estructura, la energía que está provocando. Y por supuesto que primero te conecta con la cuarta dimensión, al aflojar la potencia y el control que hace la mente. O sea, la mente es como una masa muy fuerte y muy concéntrica que te atrapa aquí, pero marihuana lo que hace es liberar parte de ese control, con lo cual la atención puede bascular hacia otros niveles. Claro, si se abusa de eso, pues el control que ejerce la mente aquí abajo se va aflojando, se va deshaciendo, y hay un momento cuando quieres concéntrate, ya no puedes. O sea, tú quieres concéntrate y ya no puedes hacerlo. Es más, cuando lo hagas, lo vas a hacer de una manera más retorcida. O sea, como todo, el gran problema está en el abuso. Es como si una persona se hipnotizara a cada día, de hombre, pues no parece tampoco muy buena idea, es algo parecido. Y ahí se puede aplicar prácticamente para cualquier sustancia, especialmente cuando tiene una finalidad puramente recreativa o cuando se utiliza como sucedáneo simplemente para sobrellevar un estado emocional negativo. Bueno, como esto me apacigua, así pienso menos, lo de menos al coco, pues eso no es la mejor manera de hacerlo. Para mí todo lo que son las plantas, si están en la naturaleza, que se da por algo, creo que su uso puntual para mí es aceptable. Yo no las uso, pero tampoco me meto en que las usen. No sería alguien que lo condenaría porque fumas y pues hazlo. Ya está condenado. Que ya está condenado. Está bastante diabolizada las plantas, por así decirlo. Desde luego no será por mi parte. Desde luego por mi parte no voy a contribuir a ello. Y lo que sí que diría es todo. Yo diría, el problema está sobre todo en fumar como tema social. Digo, no, precisamente, si estás con los amigos, no fumes. O sea, si vas a fumar, si yo tuviera que fumar, también tienes que fumar marihuana. Bueno, pues fumo yo solo en mi habitación cuando voy a hacer una meditación. Entonces, si lo hago con propósitos meditativos, sé que voy a llegar más lejos utilizando la marihuana. Pues para eso lo haría, para llegar a estados introspectivos más profundos, como si me quise hacer una canalización, una autohipnosis, una toma de ayahuasca. Pero no para estar con los colegas. Digo, cuando estoy con los colegas, quiero estar con ellos. No quiero estar ahí volado. No, cuando quiera volar, de verdad, lo voy a hacer y voy a utilizar, o podría llegar a utilizar una planta. Pero con fines recreativos no me parece lo más inteligente. Bueno, yo lo que hago es vaporizar, me pongo el antifaz y de hecho hago muchos de tus ejercicios, de tu curso y he notado que me ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de entrar en visualizaciones o en anclajes emocionales y pasar esos momentos emocionales al aire, del agua al aire, me ayuda bastante. Además de conectar con la música a otro nivel e indagar un poco ahí dentro, me ayuda porque de por sí tengo un sistema bastante rígido y es como me afloja un poco y me permite profundizar. Bueno, estoy investigándola y sé que también estoy ayudando a otras personas a usarla de esta manera que es un poco con más conciencia y para una intención superior que al final lo importante es la intención, sobre todo a la hora de utilizar las plantas. que es un camino muy de tierra. Para una dominante de tierra como la tuya, el hecho de experimentar algo, experimentar con la sustancia, para mí es un camino perfectamente iniciático y perfectamente válido. Además, pienso, alguien tiene que hacerlo. O sea, pues que lo haga alguien con conciencia, con inteligencia, con buena intención, para mí es perfectamente válido. De esta vida, pues también nos vamos, de este cuerpo nos vamos, entonces hay que cuidarlo, sí, pero al igual que también podemos comer azúcar y tampoco nos vamos a morir inmediatamente por ello. pues jugar con ello y saber exactamente qué efecto nos provoca tiene también su mérito. O sea, que para mí es plausible que lo hagas. No, sí, de hecho creo que hay muchísimas cosas más dañinas que consumimos por general que la planta, pero esa es mi opinión. Por ejemplo, el azúcar o el gluten o por ejemplo el uso de las redes sociales. creo que puede atrofiar incluso mucho más, pero bueno, era esto, compartir esto contigo. Seguimos con las preguntas, con el bombardeo, ¿vale? Porque tú has experimentado alguna vez, has tomado algo que altere tu conciencia, no, ¿no? Nunca nada, nada, o sea, no sé lo que es tener un estado de conciencia alterado fruto de una sustancia o lo que sea. No me parece estar mareado y ya está, pero nada, no he probado nunca con nada. Pues cuando quieras aquí he invitado a mi casa y te pones a mis manos y a ver qué pasa. Y me estreno por todo lo alto ya, me pego ya directamente. No, hombre, si haríamos tus ejercicios no te va a pasar nada raro. No, no, desde luego, miedo no le tengo porque me pienso que sería una experiencia interesante, pero siempre parto a la base de, bueno, si lo puedo conseguir sin sustancias, mejor. Quizá algún día, si estoy cerca del hecho de muerte, a lo mejor ya digo, venga, vamos a probar, vamos a probar de todo, a ver qué pasa. Pero a priori, mi camino prefiero que sea de momento libre de sustancias, ya que me he mantenido tanto tiempo, digo, bueno, pues cuanto más me mantenga, mejor. No, y te ha ido muy bien seguir así, no necesitas nada tú. Bueno, se me cae en la marmita del doping cuando era pequeño, como el Obélix, y te pillaste una carta astral dopada, ¿eh? Bueno, es que yo tengo bastante pistis y se ve cuando yo nací, pues además de le drogarme a mí también, o nos metieron en cualquier mierda, o sea, que yo nací ya narcotizado. O sea, que realmente, bueno, nací drogado, o sea, me drogaron nada más de hacer, con lo cual ya vengo dopado de base. Y también tienes una luna bien cargadita, ¿no? En Scorpio, también en la 8, con lo cual también he estado. Marte y Saturno, ¿no? Marte, Saturno, Plutón, y la luna en la 8 en Scorpio. Intensito, no te quiero haber enfadado tampoco, ¿eh? Agüita, bueno, soy más defensivo que ofensivo. Cuando me enfado solo voy a por las delites psicopáticas, hacia la gente normal no. Yo tengo la luna con Plutón en Scorpio y ya me parece bastante, imagínate con todo lo que tienes tú. Bueno, lo mismo, pero un pelín un poquito más cabregado. Bueno, seguimos con preguntas. Vamos a cambiar un poco el tema a otros temitas más mundanos. Bueno, mundanos. ¿Tú crees que algún día sabremos dónde estamos, esta dimensión, cómo es la Tierra, etcétera? ¿Tú crees que algún día lo sabremos? Supongo, cuando desencarnemos, ¿no? Antes de desencarnar, yo desde luego es algo que estoy prácticamente decretando cada día, o sea, que podamos comprobar exactamente cómo funciona este juego, cómo es este plano, en qué mundo vivimos realmente, o sea, qué hay en torno a la forma de la Tierra, qué hay en la Antártida, todo eso quiero que lo averigüemos todos como mañana, que tengamos pruebas directas y refutables todos nosotros y a nuestro alcance a la mayor brevedad posible, lo estoy decretando sin parar, lo estoy generando sin parar, o sea, que nos tiene que llegar, mientras estemos en mi turno, esto es posible. Bueno, solo tienes que montar una expedición y ya te digo yo que se unen miles de personas. Y sí, pues estaría chulo, ¿eh? No todavía para ahora, pero lleva a punto. Lo mismo en la Financio, lo mismo no estoy ahí capitaneando, pero le meto la pasta y digo, venga. Bueno. Los primeros dos mil pavos los meto yo, digo, venga, yo por la causa. Bueno, podemos hacer ahí una hucha entre todos y a ver hasta dónde llegamos. Sí, sí, y hacemos una nueva expedición y todo perfectamente monitorizado para que, oye, que si vienen militares que salga perfectamente y con, mira, aquí vienen estos hijos de puta, se emiten el streaming en directo y que quede perfectamente claro y registrado que no nos han dejado pasar. Pues oye, yo esto lo veo. Pasa que el streaming habría que hacerlo en alguna plataforma que no esté controlada. Sí, claro. Sería complicado de momento. Ya se llegaba, ya llegaremos a eso. sigo con las preguntas. Hay una teoría que dice que como que el tiempo se está acelerando de alguna manera. Por ejemplo, si ves actores de hace tiempo cuando tenían 30 años o incluso futbolistas, parece que tenían 50 años y ahora los ves con 30 y parece que tengan 20 o 18. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Has investigado esta teoría de que el tiempo va mal rápido? Bueno, tiempo. No sé. ¿Has investigado algo? No tengo constancia de ello y pienso que también puede haber cuestiones un poco engañosas al respecto. Es decir, que a veces, yo que sé, mira a las futbolistas anteriores, pero van todos con un bigote ahí, señoría, y claro, eso también tengo 50 años encima. Es decir, que también hay que ver un poco el look. Si es un look muy antiguo también se ve el tipo bastante más mayor. Pero es verdad que recuerdo incluso un día Estefano, por decir algo, un futbolista ya con 30 años, muy, muy calvo ya, con una tinta así y hecho polvo. Es verdad que había algunos que tenían un aspecto un poco raro, pero bueno, podía haber otros factores tipo alimentación o incluso, te digo, cámaras que eran peores también, que se acaban peor. No lo sé, tendría que investigarlo. Pero yo a priori no digo ni que sí ni que no. Vale, otra preguntita. ¿Tú qué piensas de la monogamia? Porque, según dicen, es un invento reciente en la humanidad, que nuestra naturaleza no es así de monogámica. ¿Qué piensas de eso tú? Pues, yo soy más parte de la monogamia y me baso en lo siguiente. Si bien es verdad que la relación de pareja monógama es una invención artificial, los celos son muy reales. O sea, quiero decir, prácticamente todos los seres tienen celos. Entonces, si hay celos y hay un instinto bastante natural y prácticamente universal de que quiero que mi pareja esté conmigo, que solo esté conmigo y que no esté con otros, esto para mí es más de significativo. O sea, prácticamente para deshacer los celos hay que casi reprogramarse, ponerse mucho en el lugar del otro, hay que pasar al cuerpo mental, el cuerpo físico-material suele ser celoso, suele ser acaparador. Entonces, no me encaja una relación polígama como algo natural cuando realmente vemos que de una manera o de otra la gente se mata por acaparar a uno para tener a otro, hasta los hijos se pelean por la atención de su madre. no me parece que la polígama sea muy natural. Otra cosa es que uno desee acostarse con todo el arquetillo o que desee tener su harén. El harén sí que es un presa de calidad para el que es el beneficiario, pero no para las concubinas o concubinos. O sea, es decir, que uno quiera estar con todo el mundo, que se pueda enamorar de cinco personas a la vez, eso sí que es natural, eso es lo que confunde. Pero que para ti te parezca bien que tu pareja se vaya con otros, eso yo creo que no es lo más universal ni lo más natural o lo más instintivo. Entonces, yo creo que incluso por una cuestión de higiene energética, la monogamia favorece y fortalece mucho más el vínculo. Incluso por una cuestión práctica o logística, si ya cuesta entenderse con una persona a un nivel profundo, imagínate con seis, siete alérgicos, un punto cachorro. Sí, se complica la cosa. Otra pregunta, ¿Has oído hablar de Tartaria? Sí. ¿Has investigado un poco el tema de montañas, árboles gigantes y todo ese mundillo? Muy poco, he visto algunos vídeos con mucha curiosidad, le doy bastante verosimilitud, porque al fin y al cabo ya sabemos que toda la historia es un puto engaño y entonces cuando yo lo veo me resuena, me gusta, me atrae, pero claro, no he metido el hocico allí porque intuyo que son muchas horas las que requiero para entrar en las fuentes originales, los vídeos que ponen también son larguísimos y digo, mira, me lo creo, seguro que eso está de puta madre, pero no me da tiempo a verlo todo más y como tengo otras tareas y otras cuestiones que son más peritorias donde creo que puedo aportar más, pues eso se lo dejo a otros investigadores que seguro que lo van a hacer muchísimo mejor que yo. A mí la idea me atrae, me resuena, me seduce, la veo bastante lógica, bastante coherente y además tiene mucho sentido que las élites oculten imperios que han sido poderosos y han tenido otras historias y otras ventajas y que ahora nos cuenten una historia de que venimos de una historia como muy, muy, muy lineal, como que antes éramos unos mierdas y ahora de repente somos la hostia. Sí, sí, solo investigando un poco la arqueología ya dices aquí no encaja bien algo, ya no me cuadra algo, pero bueno, solo con la arqueología, imagínate. Bueno, vamos a ir acabando, vamos a hablar un poquito de fútbol que sé que te gusta el fútbol y nunca te preguntan por él. ¿Cómo te ha afectado a ti en tu vida el fútbol? ¿Qué te ha aportado? ¿Qué has aprendido? A mí me gusta, sí, a mí el fútbol, el deporte me gusta como la estrategia, la táctica, el espíritu competitivo, la mentalidad de superación, el darle la vuelta a los resultados, a mí me gustaba entrar, por ejemplo, a jugar un partido especialmente cuando íbamos perdiendo, cuando el rival era mucho mejor y cuando el equipo estaba desmotivado. O sea, a mí lo que me gustaba era precisamente actuar como revulsivo, estaban todos derrotados mentalmente y cómo ser capaz de inspirar a los demás pues entrando con más fuerza, entrando con más ganas, no desistiendo, bueno, algo que va mucho con mi naturaleza. Entonces, ahí para mí podías ver especialmente en el género masculino porque la mayoría de los hombres estamos muy educados para no mostrar las emociones, pues en el deporte la mayoría de los hombres mostraban sus emociones y no me gustaba mucho lo que veía porque la mayoría eran muy infantiles, la mayoría se enfadaban un rato que se iba a pasar el balón y metías un gol porque yo quiero protagonismo y yo quiero protagonismo, había esas choques de egos. Entonces, para mí, como laboratorio psicológico del mundo masculino me parece maravilloso. O sea, el deporte como excusa porque estaban todos muy motivados y con muchas ganas de jugar y ahí se mostraban los hombres tal y como eran. Cosa que normalmente cuesta mucho porque los amiguetes todos ahí con su coraza pues nunca se muestran con ellos. Todos aquí somos súper machotes y nadie muestra sus sentimientos. En cambio, cuando jugaban, coño, ahí los veías como eras, veías el que era noble, veías el que era egoísta, veías el que era sacrificado. Bueno, pues a mí me permitía conocer sobre todo a los dos varones. Como con las mujeres que hay siempre, siempre se mostraban mucho más receptivas, mucho más emocionales, bajaban mucho más la guardia. Me resultaba muy fácil conocer al mundo femenino con el masculino y he utilizado mucho el fútbol para socializar con los otros hombres dado que la mayoría no eran muy intelectuales con el fútbol, podía conectar con prácticamente todos. A mí me ha gustado mucho ver la carta astral de excompañeros y amigos y ver también la relación de cómo jugaban con su carta astral. Por ejemplo, yo que soy muy de tierra, era más de medio centro defensivo, más así de aguantar, otro más de chispazos que más fuego y eso me ha gustado verlo con el tiempo. Eso es buenísimo. Poder ver cómo cada persona expresa su personalidad en el campo y el que es protector, o sea, el que es protector en su vida es defensivo luego en el fútbol. El que es más de atacar y de meter y llevar la iniciativa es es ofensivo y ataca. Algo tan fácil como ver, eres más ofensivo o más defensivo en tu vida. Yo, por ejemplo, soy mucho más defensivo aunque me dan todo bien a todas tus vidas, pero juego mucho mejor en defensa. para mí defender siempre me ha sido mucho más fácil que atacar. De hecho, a veces, cuando marcaba un gol me daba un poco de lástima por el portero y por los rivales por haberes humillado, ¿sabes? Es decir, había una parte en mí que sentía cierta culpa por meter un golajo. Entonces, hostias, esto no va a morir. Es trascendente piscis, haciendo daño, trascendente piscis. Es trascendente piscis, tío, soy una anelaza asquerosa. No puedo machacar al otro nunca. Entonces, digo, mejor defender donde lo veo un poco más difícil, vaya. Sí, pero con los reptiles no tienes piedad, ¿eh? Bueno, y para mí es defensa legítima. Bueno, y hasta con esos tengo piedad, es decir, porque al final... Le das abrazos amorosos, ¿no? Tanto no, pero bueno, una vez sí, pero por lo general les meto bastante caña, pero podría ir mucho más. O sea, nunca he sido cruel con ellos y cuando les doy un leñazo, digo, bueno, mira, porque lo habéis buscado, cabrones. Bueno, Robert, tú un par de preguntas antes de zanjar, que te he dicho que te dejaba libre a las 11. ¿Cuánta importancia le das tú al deporte y al ejercicio físico? Porque yo creo que es importantísimo cuidar un poco bastante el físico, porque luego te va a dar mejor calidad de pensamientos, mayor energía, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? Le doy bastante teniendo en cuenta que tenemos la mayoría trabajos que son muy pasivos. O sea, si todos trabajábamos, por ejemplo, en el campo, pues daría igual hacer deporte. O sea, lo mismo, lo que quieres es que tu cuerpo se mueva. Es que la mayoría trabajamos sentados un montón de horas. Claro, si yo estoy todo sentado, tengo que compensar haciendo algo que es artificial, que se puede hacer algún tipo de ejercicio, por lo menos salir a caminar bastante deprisa una hora y pico al día, hacer algunas pesas abdominales, ejercicios de dominadas, lo que sea. Es importante para que circule la energía, para que circule la sangre, para que se reparta adecuadamente. Normalmente, pues le digo, estamos muy estancados y encima con tantas redes sociales y demás, todavía nos estancamos más. Desde que hemos instalado los ordenadores en nuestra vida, todavía nos volvemos más sedentarios, con lo cual hay que compensar. Yo estoy muy a favor de la tecnología, me gusta y la aprovecho muy bien, pero obviamente es un desequilibrio muy fuerte que hemos tomado en nuestras vidas, entonces hay que compensarlo con una actividad física. También aquí es que cada uno haga la actividad física que más les divierta. O sea, por ejemplo, a la mayoría de las mujeres no les gusta gimnasio o hacer deporte. Bueno, pues que bailen porque a la mayoría les gusta bailar. Pues bailar, bailar, cantar, moveos, porque eso suele ser por lo general más femenino y le darle los perezas. Bueno, pues que cada uno se mueva de la manera que le guste, pero hazlo, haz lo que sea, pero mueve el culo, coño. Sí, y a veces no hace falta ni tampoco el deporte, obviamente es importante, pero hay trampas por todos lados, desde el calzado que te aprieta hasta la manera de respirar que no sabemos bien, las posturas que adoptamos, un montón de cosas que son pequeños cambios pero difíciles de cambiar y, o sea, porque son, ya programas como instalados ahí que si uno va cambiando poco a poco esas cosas va viendo que va teniendo muchas mejoras, pero bueno. Mierdas disuasivas por un tubo, yo hace unos años recuerdo que digo, me da la pereza hacer según qué cosas, me compré simplemente una pala de ping-pong y una pelotita, no tengo ni tal de ping-pong, te puedo dar toquecitos, 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 cuando me quieran dar cuenta estoy haciendo piruetas con los toquecitos y digo, bueno, pues con eso he hecho un montón de ejercicios sin darme cuenta casi. Qué bueno que digas es lo del ping-pong porque a mí me ha dado por jugar a ping-pong así dos años, llevamos jugando ping-pong con mis amigos que ya parecemos casi profesionales, así, si un día quieres venirte echamos unos golpes, ¿eh? Es una palita, porque yo no juego ni con tabla ni con nada. Es práctica, tú ya sabes que es práctica todo. Sí, sí, me pongo rápido, bueno, un día echamos una palita. Vale, bueno, última pregunta, he hecho un buen filtro porque tenía muchas más, pero bueno, ¿cómo te gustaría dejar la Tierra antes de desencarnar? Hostia, pues con la revolución mundial concluida. O sea, para mí, o sea, el cambio de paradigma tiene que ser total e instalado en todas las estructuras de vida y que sea ya voxpo público incluso en todas las universidades del mundo, o sea, exista ya la espiritualidad integrada en todos los modelos educativos, no como algo obligatorio, pero sí como algo que todo el mundo tiene total acceso. Aquí obligatorio no tiene que haber nada, pero que todo esté con una facilidad, igual que tenemos bibliotecas y se nos ponen a nuestra disposición un montón de materias, pues que tú tengas como algo troncal el hecho de poder conocer cómo funciona este mundo a nivel espiritual. O por lo menos lo que dicen los diferentes autores, ni siquiera tienes por qué decir, no te va a hacer que te quedan los brochacas, pero que sepas que hay peña que dice que hay un cuerpo energético que tiene chakras y que eso lo sepas, al igual que me tienen que explicar ocho mil millones de teorías que no me interesan un carajo y yo tenga acceso a esa información y cada uno puede escoger ese itinerario. O sea, cuando hay una verdadera cultura astrológica, espiritual, energética, esotérica, yo me voy de aquí tranquilo. Y sobre todo que todo ese sistema mafioso, usurero, corrupto y asqueroso que es una fábrica de zombies desaparezca para siempre. O sea, que me queda mucha faena aquí para desencarnar todavía. Yo calculo por lo menos... ¿Lo sientes factible? Vamos, lo veo absolutamente imprescindible. Pero claro, por supuesto que lo veo posible. Bueno, lucharemos por ello. Lucharemos por ello. Pues nada, Robert, te voy a dejar ya antes de que se cierre esto, ¿no? Muchas gracias por todo lo que nos das, tanto a mí como a muchísima gente. Estamos eternamente desagradecidos por motivarnos, por darnos esa fuerza y por encontrar nuestra mejor versión. ¿Vale? Nada, muchas gracias a ti, Víctor, y gracias también a todos los que nos han escuchado y seguido aquí acompañado en esta velada. Un placer y bueno, ya repetiremos si quieres algún día. Por supuesto que sí, también a la ping-pong que tenemos partida pendiente. A la ping-pong seguro. Venga, un abrazo. Nos vemos en el astral. Chao.